Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupé De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupé Alto Y lo me guía en Vega Baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Para siempre Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomba bomba, bomba, bomba bomba, 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 bomba Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico, a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe y Alto, y los Mejías en Vega, Baja, que gocen. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba para siempre. Bomba, bomba, bomba. Roba, bomba. Esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe y Alto, y lo me guía en Vega Baja, que goce. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 bomb ¡Gracias!